La Subdirección de Ecología intensificará a partir de este miércoles las labores de fumigación y progreso y comisarías con el objetivo de prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya, informó su titular Mabel Eugenia Aguirre Quinto. Indicó que los miércoles de julio se atendería la comisaría de Flamboyanes, los jueves los puertos de Chuburna y Chelem, viernes las comisarías de Paraíso, San Ignacio y nuevamente Flamboyanes. Para los sábados el puerto de Chubchulú y la zona conocida como de Antros y Domingo las colonias Ciénaga 2000 Poniente, Vicente Guerrero, Feliciano Canul Reyes, Nueva Yucalpetén, los fraccionamientos Héctor Victoria, Fubiste y Costa Azul, así como la zona de Caleta. Los lunes las colonias de Juan Montalvo, Centro, Brisa del Sol, Francisco y Madero y Las Fuentes, mientras que los martes la Ciénaga 2000 Oriente, Ismael García, Revolución, Ejidal Benito Juárez y el fraccionamiento Brisas de Progreso. Todos estos puntos a partir de las 6 de la tarde. Noticias Teleplay